La segunda pregunta es para mí. Y dice, a ver qué mandaron. Dice Norma Villagran, 398. ¿Para quién es? ¿Por qué son tan izquierdistas? Ay, Dios. Con excepción a Mirka, sé que Telemundo y Univisión hay una línea que debe de ser así, pero hay veces que como mujeres somos rebeldes. A ver, si entendí bien, está diciendo que como cadenas, que como cadenas tendemos a ser izquierdistas. Aquí hay que aclararles que no nos dicen qué decir, no tenemos que hacerle caso a un productor, aquí no tenemos que leer un prompter. Lo que decimos es de nuestra opinión. Por supuesto que hay tendencias de izquierda, de derecha, conservadoras y liberales, y en todas cada quien habla de su ideología, desde su posición y desde lo que ella crea. Así que creo que eso es importante dejarlo claro que es un programa de opinión. Permiso, yo por mi parte, a mí no me importa. Si yo encuentro que hay algo que me gusta de un partido, lo digo. Si me gusta del otro partido, lo digo. Si no me gusta de uno y no me gusta del otro, también. Como debe ser. Hay tendencias, yo tiendo a ser un poco más liberal en ciertas cosas, pero de repente hay también movimientos o noticias que decimos que opino de otra manera, ¿no? Pero bueno, ahí está la cosa. Entiendan que es la más chamaquita de la mesa, la rebelde sin causa. Ay, no, tampoco rebelde. Vámonos a... Gracias por ver el video.